Como usted lo ha repetido, también está imputado, digamos, hasta que no se compruebe algo, digamos... No, la lectura política, más allá de lo que entienda la justicia. No, no, me parece perfecto, es más, creo que tendría que poner tanto como el intendente a disposición, perdón, el intendente Fachin, que está a cargo ahora de la intendencia, secretario de Economía, y bueno, tendría que poner a disposición también su renuncia. Creo que, por lo menos hasta que se aclare todo esto, creo que sería lo correcto. De ahí más el pueblo después decidirá cómo seguir también, porque bueno, al margen del Consejo Deliberante, que se tendría que hacer cargo también, momentáneamente, y dando una respuesta a la gente, hasta que todo esto se aclare, y que cada vez la verdad es más confuso por cómo están haciendo las cosas. Hoy lo escuchaba usted también, la información sobre fiscalía, es algo que bueno, que nosotros como tribunal de cuentas, y personalmente más que nada afectado en esto, el tema de negar mi información, es algo constante ya de parte del Ejecutivo. Se lo han negado la fiscalía, digamos, lo que es la chequera, eso es una falla muy grande, digamos, alguien tiene que ser responsable, no puede ser que, como dijo usted hoy, 200 chequeras que no estén, digamos, si eso que es algo tan sencillo, que cualquier comerciante que maneje una chequera es una herramienta fundamental, y encontró el suyo, no puede ser que de nuestro municipio, que no es algo privado, no esté en las pruebas. ¿Algo más que agregar? No, no, no estamos a disposición, y bueno, cualquier cosa, cualquier información, estamos comunicando.